¿El gráfico de especies y de fauna en la ciudad de Bogotá? Pues esta es la pregunta que se hacen las autoridades y a su vez lanzan la alerta luego del increíble hallazgo en el occidente de Bogotá. Les cuento que allí en la localidad de Puente Arando un conductor de un vehículo particular se llevó una gran sorpresa luego de que su carro comenzara a presentar aparentes fallas mecánicas. El conductor decidió llevar su vehículo a un taller de mantenimiento para su revisión, pero allí los mecánicos cuando abrieron el capó encontraron que en el motor se había ubicado una boa constrictor de más de 3 metros de tamaño. La supuesta falla del vehículo no obedecía a un desperfecto mecánico sino a la presencia del reptil, el cual fue inmediatamente rescatado y trasladado al Instituto de Protección Animal para su evaluación y posteriormente se hará la devolución a su hábitat natural. Las autoridades pues lanzan la alerta debido a que esta especie no es oriunda, no es originaria de las grandes urbes y se investiga cómo fue que llegó a la ciudad y también cómo fue que llegó a este vehículo particular. Aparentemente sería un hecho de tráfico de fauna en la ciudad de Bogotá. El grupo de policía ambiental ecológica La Metropolitana de Bogotá realiza la recuperación de una boa constrictor que se encontraba al interior de un vehículo, el cual lo llevan a reparación a un taller de mantenimiento. Estas personas al abrir su capó encuentran a la boa, hacen el llamado a nuestro grupo policía ambiental para hacer la recuperación y a entregarla a la Secretaría de Ciudad de Ambiente para su recuperación y devuelto a su hábitat natural. ¡Gracias!